Hola, mi nombre es Luis Fernando Morales Custodio, soy alumno de la División de Administración y Negocios en la Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos. Soy egresado del curso intensivo de italiano que ha durado seis meses y fui uno de los seleccionados para ir a una estancia en Perú y a Italia. Esta experiencia no solo ha roto en mí una barrera lingüística, sino también me permitirá aperturar mi perspectiva del mundo. Esto gracias a la universidad.